Así es, como prometí, si lo encuentro completo lo haré, pues aquí es, uno, este fue el cuarto live de Maigo, llamado Maigo cuarto live en el sonido del movimiento hacia adelante, algo así, en The Sound of Moving Forward, dos, en esta ocasión duró ligeramente más, ahora hay 48 minutos, pues algo especial pasó, tres, en esta ocasión como lo dije algo pasó, pues desvelaron los nombres de las seiyus detrás de las piernas japonesas cantantes y se desveló que se produciría un anime, Cuatro, en esta ocasión solo hubo un cover y fue el primer live en un lugar grande, Cinco, empiezan con palabras en pantalla, pero ellas ya están en el escenario para empezar con Namonaki, Ya hoy sin darle mucha importancia a las luces se dieron muchas más tomas abiertas, Pues hoy es el último día en el que te, en el que tendrán que anónima, anón, 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 como se diga, la gente acompaña, este grupo promete, Sin pararte los drops, ojalá cumpla, ¿no? Por fin se presenta La cortina cubre su cara hacia el público y tras decir que esperan no salir a adoptarse el día de hoy al menos, ya era tarde para Oki Hinau Siguen con el tema con el que abrieron a Roseli Morfónica, Silhouette Dance Tras hablar y hablar un poco Y actuar un poco Sensai Hyomei Esos agudos son brutales, sin parar van a Anisoko Hoku o el remix Que bien está producido todo Güey, hasta siento que me va a dar un ataque de epilepsia Tras hablar y decir que una loli antes de subirse les dio un ganchito a todas una nueva canción, Noroshi Güey, igualito a Popping Party Ese arreglo de guitarra me suena una canción de rock, como que se la chotearon igualito Sin parar a Hensefort Y sin parar a la versión original de Modoka Gagasso Guardando las tres mejores canciones para el final Swim Y por último Mayoyuta Así se despiden pero regresan con Mancore Pero esta vez no siguen, pues hay cosas que anunciar Se anuncia el anime y la identidad con ello de las Seiyus Yomiya Hina Aoki Hina Ko Hina Tamika Hay muchos Hinas ahora que lo pienso Rintateishi y Koko Hayashi Entran a su última canción como Pseudo Anónimas Un estreno Hito Shizuku Cae el telón y por fin se revela su rostro Por fin la gente las ve y ellas cuatro tras cuatro conciertos pueden ser lo que ellas quieran ser Como Barbie wey La emoción no se hizo esperar Rintateishi maneja la banda Presentan con la esperanza de que hay vaina no vea este video y no sepa quienes son para adoptarlas al menos por hoy Ya era tarde para Aoki Hina en ese entonces Empiezan con Rintateishi Que dice ser la rechan del grupo Pues eso digo Turno de Aoki Hina Mika Ko Hinata que se suelta a llorar y enseguida Rintateishi sobres Que dice que es la dere No mames se aleja completamente de Soyo Pero cabrón Soyo es demasiado analítica También Koko Hayashi Su personaje es Mamon Wei En serio Pero ella es todo lo contrario Nunca la vieron enamorada de Wake Up Girls Y por último Youmiya Hina Van a sus posiciones para cantar la última canción del día O Doichi E Por fin pueden hacer lo que no pudieron hacer tres conciertos Despedirse Y hacer ese grito de agradecimiento Ya hasta acá Pues ya hice este video Pero bueno Nada más hice la parte en la que desvelan las ayus Pero yo creo que ya ahora sí Ya está el concierto entero Porque prometí que lo haría si lo encontraba Y ya lo encontré Eso en primera En segunda ¿Qué cosas puedo decir que no sabía en ese momento Y que ahorita ya sé? Nada Solo los personajes O sea ya salieron los personajes Al haber salido el anime El anime ya ven en el quinto capítulo Güey hace mucho De verdad De verdad Decía recién Creo que MyGo Le va a dar una rejuvenecida a Bang Dream muy cabrón Esto yo no lo sabía Cuando saqué lo del video aquel Pero salió un poquito después esta lista Pero salió la lista de juegos De juegos de PC y de celular Las ganancias güey Entre los primeros partes No está Bang Dream O sea no está D4DJ Lo cual ya sabíamos No está Starlight Lo cual ya también sabía Pero no está Bang Dream güey Sabes o sea La diferencia entre Bang Dream y D4DJ Es que D4DJ fracosó en todos los ámbitos Bang Dream saca una canción Y al mes se mete en el top de canciones top 10 Sabes es la diferencia güey O sea Bang Dream sigue siendo Seguro éxito Pero el juego se está Se está estancando Y Bang Dream está un poco estancado güey Nos guste o no Esa es la realidad Esa es la realidad Bang Dream está estancado En cuanto al juego Y en cuanto a varias cosas En cuanto al anime también Llevaba mucho tiempo sin sacar nada Entonces realmente MyGo le puede dar una rejuvenecida Que le urge a Bang Dream ¿Por qué güey? MyGo y Ave Mujica ¿Por qué? La realidad de las cosas es que todo es caduco güey La realidad de las cosas es que absolutamente todo Todo caduca Raz jamás Jamás se acopló a lo que querían que fuera Que era un Roselia 2.0 Era evidente porque güey Actuando de una manera muy distinta a Roselia Y pues güey No tienes una Aibaina Que es un elemento brutal en tu grupo güey A diferencia de Raz Raz no tiene una Aibaina güey Y Aibaina es una razón muy grande El por qué Roselia es lo que es hoy Que evidentemente ahí está Yuki Nakashima En su momento Yurikano En su momento este En su momento este A que sacas a Tomi Oikano Yuki Este El caso de Megu Sakuragawa Y Kudo Haruka Lo decía Yuki Nakashima Que O sea Que Hizo una entrevista con Washisaki Para parecer que no tiene nada que ver Pero bueno Y decía Washisaki Que es muy común ver grupos Que son muy unidos en la pantalla Pero que al final O sea que En vida personal ni se hablan Y que Roselia es muy unido Decía Yuki Nakashima Por Aibaina Aibaina trata de que todas siempre estén juntas Y que se apoyen y demás O sea Aibaina genera esa unión Entonces mucho tiene que ver Aibaina Cosa que Cosa que Raz no tiene güey Cosa que Raz no tiene Entonces entre Entonces Ya al simple hecho de no tener Aibaina Güey Genera que no tengas ese impacto En el público güey Y la gente lo notó al final Y pues Raz ahora ya está por debajo No solo de Popping Party Sino de varias más güey O sea ya no es Llegó a ser la segunda banda más vendida Y ahora es como la cuarta o la quinta O sea ya no está en el top De canciones top 3 güey De bandas Este Popping Party Te gustó o no también ya se está caducando güey Porque Desde el concierto 6 Lleva muchos conciertos Sin generar algo impresionante O sea varios conciertos han pasado de largo No Girls No Cry 2 pasó de largo Varios conciertos que no tenían que ver Este Tal cual pasaron de largo El concierto de Raz Popping Party Pasó del paso de largo Este Saimi está más concentrado ahorita en su carrera En su carrera personal Aya Saito también ya se está concentrando en su carrera personal Rimi sí está estancadísima Sayotsuka está concentrada en su carrera personal Y Ayako Hashi está Ayako Hashi Entonces También Popping Party ya se está quedando por evidentes cosas Morfónica jamás se acopló Esa es la realidad Morfónica jamás se acopló Y Roselia no te va a durar para siempre güey Te gustó o no Roselia no va a durar para siempre Y ese es el tema O sea A Van Grimm le urgió una rejuvenecida güey La cual están dando chicas de entre 18 y 23 años güey La gran mayoría super adorables Si las quieres abrazar y tal Este Y luego viene Ave Mujica Entonces este Le urgió a Van Grimm una rejuvenecida muy cabrona Lo que puede pasar es que a Popping Party A Roselia A demás bandas Les den las gracias Y eso sí puede pasar Pero creo que nada es para siempre güey Creo que todo lleva un ciclo Y saber acabar también es bueno No solamente explotar algo hasta que se Hasta que ya el proyecto se prostituya güey Yo creo que también es Es mejor saber acabar Que alargar algo güey por dinero güey La verdad Este Entonces creo que Maigo le desea ese toque Y otro toque es que Maigo todas son muy Muy distintas a sus personajes O sea ahí te das cuenta Mika Kojinata que llora fácilmente Y su personaje es el más analítico de todos O sea su personaje es el que todo el tiempo Está pensando sobre todas Y todo lo que están haciendo todas Y está leyendo a todas Y se desverga güey El personaje de De Koko Hayashi Es un personaje serio De extremadamente serio Y que parece hasta violento Pero no sé si lo sea Y Koko Hayashi Es una fangirl güey Cuando se encuentra con algo que le gusta A Maio Yoshioka La fangirleaba de manera extrema güey Con Rangles Ron Y es una chica Sumamente animada Este De hecho cuando llegó Y Y En los primeras Las primeras veces que Estuvo ahí en 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 el tema de De un live De TV live Se veía tímida Entonces Va a ser interesante Ver cómo se desarrolla esto Pero a Bang Dream Le urgía una renovación Sin dudar güey Este Le urgía una renovación Porque la realidad La realidad La realidad Es que Bang Dream Está estancado Estaba estancado Y quién sabe Si sigue estancado Cuando llegue a ver Mujica Pero si estaba estancado Esa es la realidad Y habrá que ver qué pasa O sea que Maio en su primer single Se mete en Top 10 de canciones D4DJ no Entonces Te habla mucho De que Bang Dream A lo mejor en lo musical no Pero en otras cosas Entonces habrá que ver Qué sucede